¿Qué tal? Soy Juan Camilo Orozco, tengo 20 años, soy un joven emprendedor de la ciudad de Buga, víctima del conflicto armado. Toda la vida la he vivido aquí en el campo junto con mi familia, erradicados en la actividad ganadera. Y desde hace dos años hemos estado enfocados en la producción y comercialización de quesos artesanales, ya que yo hice unas capacitaciones en el SENA y actualmente estoy en el proyecto SER, SENA Emprende Rural. El queso artesanales de la montaña nace como un emprendimiento hace más de dos años, dedicado a la producción y elaboración de quesos artesanales, tales como los quesos frescos y los quesos frescos hilados, en los cuales tenemos la cuajada, el campesino, y en la parte de los hilados el mozarella y los mozarelas especiales. También tenemos el chipotle, también los tenemos especiales con pimienta roja, pimienta negra, hierbas del Mediterráneo, entre otros. Todos nuestros productos son elaborados de forma artesanal, cumpliendo con las BPN, lo que nos permite obtener productos de excelente calidad. Nuestra leche es producida con las buenas prácticas ganaderas, en una producción amigable con el medio ambiente. Esto nos permite obtener leche de excelente calidad. El objetivo principal de quesos artesanales de la montaña es ser reconocida a nivel regional, ser reconocida como uno de los productores con excelentes estándares de calidad, y siendo amigable con el medio ambiente. También queremos dejar una huella en la juventud, queremos ser referentes para ellos, generar un cambio verdadero, tanto regional como nacionalmente. Uno de los mayores logros que he tenido hasta el momento fue culminar mi bachillerato y estar conciliando este sueño, claro. Este sueño para mí no solamente es mi presente, sino que también es mi futuro y una proyección más amplia de mis estudios. Hace aproximadamente 20 meses que comenzó la pandemia, a todos nos afectó, claro. Pero a mi familia les dio bastante duro, a mi familia y personalmente a mí. Nosotros éramos dependientes de la venta de leche, pero en el momento en que los comerciantes dejaron de comprarnos, nos vimos en la necesidad de reinventarnos, por así decirlo. Y en ese momento se nos dio la idea de vender nuestros productos ya procesados, ya no era la marca de la prima, sino que eran los quesos artesanales. Y de ahí fue que surgió queso artesanales de la montaña. Ese sueño salió básicamente de una época bastante difícil. Digamos que logramos reinventarnos en ese sentido. En la zona hay varios productores, especialmente transformadores de la leche, pero ninguno maneja estándares de calidad, ni siquiera procesos de estandarización. Y desconoce completamente las buenas prácticas de manufactura. En la ciudad de Buga también hay una empresa dedicada a la transformación de leche, pero realmente ese proceso es tan industrializado que realmente el producto es bastante común en el mercado. Los productos de quesos artesanales de la montaña marcan una diferencia, debido a que nosotros utilizamos procesos de inoculación, de pasteurización y características organolépticas diferentes al resto de los productos que hay en el mercado. Es por eso que nuestros clientes nos buscan por la calidad de nuestros productos y porque somos amigables con el medio ambiente. Con impacto social estamos generando dos empleos directos, pero esperamos generar cinco. Queremos también incentivar a la juventud de que sí se puede crear empresa en el campo. Buscamos generar oportunidades para los jóvenes, especialmente aquellos que estuvieron involucrados en las protestas de este año. Queremos transformar pensamientos, ideas, realidades realmente. Queremos ser referentes para los jóvenes, el campo y la economía del país. Me gusta tenerles por aquí con nosotros en nuestra unidad productiva. Mira, para nosotros es importante la confianza del cliente, y en especialmente el tuyo, que es un cliente importante. Nosotros manejamos altos estándares de calidad, desde que producimos la leche hasta que transformamos la leche en los quesos. Todos nuestros quesos son artesanales, 100% libres de adictivos, bajos en sal, como diría el dicho, 100% natural. Nosotros, como empresa, nos preocupamos por las calidades, nuestros productos, nuestros estándares de calidad, nuestros procesos estandarizados, y claramente por el medio ambiente, ya que de eso es lo que subsistimos. Entonces, es de suma importancia que conozcas todos estos detalles, que conozcas para que tú tengas la confianza como cliente de que nuestro producto es libre de cualquier adictivo, de cualquier clase de sustancias o patógenos, por así decirlo, de nuestros productos. Nuestros productos son de la mejor calidad, los mejores que hay en el mercado. En la región no vas a encontrar un queso igual, no solamente por nuestras características organolépticas, sino también por los procesos de inoculación y de pausterización. Toda esta actividad nosotros la desarrollamos con todo el corazón del mundo y espero que a ti te gusten nuestros quesos. Gracias, Camilo. El proceso empieza con la limpieza y la desinfección de la planta del proceso. Luego se hace la recepción de la materia prima, que es la leche, donde se mide y se filtra para eliminar impurezas. Después hacemos las pruebas de plataformas como son la densidad, la temperatura, la acidez, para luego pasar a estandarizar la grasa por medio del descremado, según el producto a realizar, claro. Después llevamos la leche al proceso de pausterización para eliminar los microorganismos o patógenos que pueden estar presentes en la leche. Paso seguido, hacemos el choque térmico donde bajamos la temperatura de la leche para hacer el proceso de inoculación de cultivo, que nos van a aportar las características como sabor, aroma y textura y apariencia. Le adicionamos las enzimas coagulantes para dar origen a la cuajada de la leche. Después de 45 minutos aproximadamente, hacemos el corte de la cuajada y retiramos el suero, donde esté recogido para no generar contaminación de las fuentes hídricas. Y es utilizada como alimento para nuestros bovinos. Según el queso a realizar, si es queso fresco o no hilado, se procede a adicionar sal a la cuajada y luego se llevan a los moldes según peso requerido. Si son quesos frescos hilados, la cuajada se lleva a la paila de helado para darle la textura deseada y luego pasa a los moldes según peso requerido. Por último, se lleva a la refrigeración, hasta que alcance una temperatura de 5 y 7 grados Celsius aproximadamente, para luego hacer el proceso de empacado y sellado al vacío, para después ser distribuido a nuestros clientes, llevándoles productos artesanales con características excelentes y obviamente elaborados con las BPM, como exigen las autoridades competentes. ¡Gracias!